En 1964, en la Sierra Norte de Puebla, inicia el plan Curso de Capacitación para Promotores Culturales y Maestros Bilingües. Nací así un 1 de marzo en el pueblo de Comaltepec, municipio de Zacapuaxla, la educación indígena. México tiene 68 lenguas vivas, de las cuales se desprenden 364 variantes. 9 de las lenguas están en riesgo de extinguirse. Para el CENTE y la UNESCO, la educación indígena es fuente de inclusión, diversidad, diálogo intercultural, pluriculturalidad y sociedades sostenibles. Hoy, el CENTE suma 60.000 docentes en la educación indígena que atienden a 1.300.000 alumnos en 10.155 escuelas. Gracias a la educación indígena, aún pese a la pandemia, se revitalizan las lenguas de nuestros pueblos, historia de nuestro presente y base del pensamiento. A los maestros del CENTE de Educación Indígena, felicidades, son base de nuestras herencias culturales. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.